arrepiento de no haberme mudado antes me arrepiento de no haber soltado el miedo a empezar de ser un otro país más pronto me arrepiento de haberme aferrado tanto tiempo a una vida de frustraciones y estrés en el vídeo de hoy vamos a conocer unos choques culturales diferentes porque vamos a conocer choques culturales de una mexicana pero que ha vivido desde pequeña en eeuu o sea de una gringa pero que ahora vive en méxico y ya era mexicana claro entonces se acordará de ha vivido una vez en méxico tendrá choques culturales como gringa mexicana vamos a ver todo esto suscita dudas no o sea que lo que mejor que podemos hacer es ir a verlos con vosotros y luego comentarlo adelante adelante cosas vergonzosas que me pasaron cuando llegué a méxico parte 2 bueno un poquito de contexto este yo crecí en eeuu y actualmente tengo tres años viviendo en méxico cuando yo llegué el lugar en el que yo empecé a trabajar pues no había un camión que me dejara directo enfrente de esa ubicación pero me dejaba cerca como a tres cuadras en la universidad a la que actualmente asisto y pues nomás tenía que caminar por ahí no para llegar a mi trabajo pero a veces yo quería como que entrar a la universidad para acortar y salir del otro lado directito a donde trabajaba ahora yo tenía miedo de hacer eso porque en eeuu en las escuelas existe muchísima muchísima seguridad inclusive en las universidades entonces yo tenía miedo de que uno de seguridad me pidiera como que una identificación de la universidad o que me fueran a sacar o no sé pero bueno este ya dejó de trabajar ahí pero empiezo a estudiar en esa universidad y en el primer semestre yo le comenté a mis a mis compañeros que pues qué onda no que por qué permitían gente pues que no fuera parte de la institución entrar y salir porque pues eso hacía yo para acortar lo que caminaba al trabajo y que por qué no pedían como que una identificación o tenían un control de la gente que entraba y salía y ya me dijeron que por qué le dije pues porque cualquier loco puede entrar con una pistola y pues hacer un tiroteo no y pues en ese momento se me quedan viendo así como porque alguien haría eso y en ese momento me di cuenta de que sí porque alguien haría eso o sea porque alguien entraría a una escuela hacer un tiroteo y en ese momento fue como que la realización que tuve de que sí o sea que es algo extremadamente fuera de lo normal que en eeuu tenemos tan normalizados este las escuelas tienen muchísima seguridad tú no tienes permiso de entrar si no eres estudiante este tienen que comprobar de que eres estudiante te piden identificación y así entonces en ese momento me di cuenta de lo intenso que es eeuu porque uno vive así como que en esta normalidad en el momento que sales de eso te das cuenta de lo extremista que puede ser como país y pues bueno si me dio poquita vergüenza porque sentí que era una pregunta tan tonta la que hice pero bueno a ver aquí no creo que sea porque nadie va a entrar con un arma porque en españa no tenemos armas o sea no es tan fácil como en eeuu adquirir un arma no tenemos armas en casa pero en las escuelas sí que es verdad que no puedes entrar cuando quieras o sea para entrar al colegio de mis hijas entro a la puerta y tengo que esperar ahí se voy a buscar alguna para ir al médico y me la sacan no puedo entrar a la escuela cuando yo quiera aunque soy parte de esa escuela porque soy madre de alumnas de esa escuela no puedo pasar cuando se me dé la gana como es normal pues para evitar miles de situaciones en horario del colegio no puede traer nadie nadie ajeno y si tú quieres que algún familiar recoja tus hijas tiene que llevar un papel firmado por los padres es una seguridad de las escuelas y no se me parece muy bien a mí se me hace normal no porque como es así desde siempre no se me hace raro lo que sé que se me hace raro es que en estados unidos es por evitar tiroteos y es real no es real y allí sí hay tiroteos eso es es algo real la verdad cuatro mantras mexicanos según mi suegro de antemano pido una disculpa por las palabras que estoy por decir es por motivos educativos pero uno a la chica número dos me vale pero tres pero cuatro no es mi interpretación de frases que dice mi suegra mexicana cuando ve que yo y su hijo nos estamos agarrando de la green les voy a embarrar la espalda de manteca para que se laman a ver si así se quiere sorbito maten se maten se lo que gracias y mientras les platico razones por las que no deberías de mudarte a méxico y enamorarte de un mexicano a ver me da razón no hay razones no muy guapa ella gracias bye saben cómo se me quitó la ansiedad por andar con un novio mexicano una sola cosa que él me dice siempre que literal es como si me tomara una floxetina siempre siempre estoy así como que alocándome tantito me estoy estresando me dice hey tranquila yo nervioso digo pues sí la verdad no más existo y ahí a ver cómo lo haces no me he vuelto a estresar por absolutamente nada en la vida pues a ver si se me pega a mí una de estas expresiones que me quiten el estrés es graciosa la verdad la manera que lo cuenta las expresiones mexicanas son la leche y los choques culturales de tener una pareja de que no es de tu nacionalidad se dan no sé que pero al final ella es mexicana es mexicana pero claro se ha creado en eeuu que al final adquiere es lo del otro país no porque que desde pequeña estás allá, aunque vuelvas a México y te sientas mexicana, siempre tienes esas manías de haber vivido en un país extranjero, ¿no? Claro, claro. Y claro, cuando tú no eres mexicano, llegan esos choques, esos contrastes. Oye, ya voy súper tarde. No pude meter la camioneta, ¿me la metes? Pero no traías nada puesto, no traías un saco. ¿O cuál saco? No, no, no. ¿Tú recibo? ¿Cuál recibo? Que huele aquí a crotolamo. ¿Qué es crotolamo? Pues sí, el techo es blanco, ¿qué tiene? Eso es un nivel de albur muy alto. Sí, yo me he quedado ahí perdida. Yo también. He leído que es albur y por eso he caído, porque si no me pasaría como en ella, como... ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el suceso aquí? No los entendería tampoco. Yo pillo los justos, la verdad. Es que el nivel de albur de México, cuidado, para ponerte a su nivel no es nada fácil, ¿eh? ¡Qué olor! ¡Acomódate! Vengo a contarles una historia. ¡Qué pasa! Por favor, te lo ruego, no te vuelvas a caer. Vengo a contarles acerca de algo que me estaba acordando. Cuando yo recién llegué a México, estaba recién saliendo de una burbujita. En todos los sentidos. Social, mental, emocional, espiritual, religioso. Yo vivía en una burbuja, literal, se los juro. ¿Qué pasa? Dejan a una niña de 19 años sola en un país donde apenas habla el idioma. No conoce la cultura, no conoce literal nada. Le van a pasar cosas. Esta es una de las primeras vivencias que tuve aquí en México. No necesariamente traumáticas, pero... Sí, un poco traumáticas. Señor, que me hizo vivir esto, lo está viendo. Fíjese que me vale lo que usted piensa de mí. Soporte. Entonces, yo estaba en mi primer semestre de la universidad. Entonces, yo estaba pasando por una situación en la que yo decidí que iba a tomar medidas legales hacia otra persona. Mi profe, yo creo que ya saben hacia dónde va esta historia. Mi abogado y que tenía su despacho. Él me dice, ven a mi despacho, yo te apoyo y no me tienes que pagar ni un centavo. Primer red flag. Un hombre te dice que te va a ayudar con algo y es gratis. Mamacita, no es gratis. Nada en esta vida es gratis. Yo, pobre, ilusa, inocente, fui. Lo que estaba pasando, me veía como una niña vulnerable. Nos dejó la historia a medias. A ver si en los siguientes nos sigue contando esa parte de la historia. Pero se me hace raro que diga que no hablaba castellano con lo bien que lo habla ahora. Pues sí, la verdad. Porque lo habla genial. Y no conocer la cultura de México cuando sus padres son mexicanos es un clic, clic, muy mal. Muy mal, sí. Porque aunque viva en Estados Unidos, es hija de mexicanos. Y qué mínimo, ¿no? Que en casa... La lengua materna, súper importante. Eso es, la lengua materna. Y hablar de la cultura y de lo que significa México, ¿no? A mí eso me ha chocado un poco, la verdad. Sí, a mí también. Sí, sí. Y aquí hay algunas de ellas. Corté muchas cosas de mi diccionario porque la neta sí me da mucha vergüenza. Tenían X2, X3, X4 y yo como que estamos multiplicando. Así que por dos, o sea, yo le hago segundas. NTP, no te preocupes. Peye, gracias por invitarme. MSH. Al principio pensé que era como... ¿Qué fregados es eso? Cuando lo hacían... ¿Hay alguna otra que tal vez no conozca? Comente. Nunca me imaginé que esta sería mi vida al mudarme a México. Y la verdad me arrepiento. Ya hace cinco años que dejé mi vida atrás para comenzar de cero en este país y no sabía lo que me esperaba. Pero hoy les puedo decir con total certeza de que me arrepiento. Arrepiento de no haberme mudado antes. Me arrepiento de no haber soltado el miedo a empezar de ser en otro país más pronto. Me arrepiento de haberme aferrado tanto tiempo a una vida de frustraciones y estrés donde no pertenecía. En México conocí lo que realmente es vivir, amar, sanar, gozar y disfrutar. En México he conocido lo que es cosechar el fruto de tu trabajo y hoy es una prueba de ello. Hace cuatro años recuerdo estarme alistando exactamente como he para mi primer día de la universidad en México. Apenas hablaba el idioma, no entendía el sistema educativo y no encontraba mi lugar. Recuerdo una noche en la que me llamaron mis papás y me solté llorando, sola, frustrada y confundida. Solo tú sabes lo que te costaron tus logros. México, gracias. Cuando te vas a la universidad no es fácil. Ella sola menos. Claro, te vas joven, te vas con 19 años, sales de casa de tus papás para trabajar, para estudiar, pero es que encima ella se cambia de país para ir a la universidad. Y no los tiene a tiro de piedra o agarra un teléfono y pueden venir en 10 minutos, no es su caso. Entonces tiene un valor añadido, ¿no? Y todas estas frustraciones que ha tenido yo creo que se le recompensan con el título y con haberlo conseguido. Y estas personas que les cuesta lo valoran todo mucho más, ¿no? O sea, que son resilientes y me alegro un montón por ella. Hoy cumplo tres años con mi novio mexicano y les voy a platicar algunas cosas que he aprendido. Primeramente, cuando él me pidió ser su novia, me la cantó. Es una expresión que yo no conocía. La manera en la que él me pidió ser su novia, no lo supero hasta el día de hoy. Yo soy muy aficionada a las cámaras, colecciono cámaras antiguas. Y la manera en que me la cantó fue regalándome esta cámara antigua. Fíjense esto. ¡Qué bonito! Segunda cosa es que yo jamás debo de caminar del lado de la calle de la banqueta. Número tres, su lengua de amor es la comida. Cuatro, vas a aprender español sí o sí. Yo la verdad cuando llegué a México tardé mucho en poder dominar el idioma. Pero cuando conocí a mi novio, aprendí así, pero en fa. Las expresiones, todos los albures, todos los dichos. Bueno, la mayoría. Y número cinco, la familia siempre lo es todo. Es súper importante que te lleves bien con la familia de tu novio mexicano. Pero en fin, lo más bonito que me ha pasado llegar a México fue conocer a mi novio. Porque ella nos lo cuenta y nos la creemos. O sea, nos la creemos que ha vivido en Estados Unidos. Pero su acento... Es totalmente normal. Yo no le noto diferencia. No tiene el gringo este, ¿verdad? Nada, ni acento gringo, de nada. Nada, de nada. Habla perfecto. Si me dice que ha vivido toda la vida en la Ciudad de México, me la creo. Porque no tiene un acento de otro país marcado o una mezcla de dejes. No es su problema. O sea, es mexicana hablando 100%. Y eso que yo... No entiendo mucho, pero en esto de cuando eres de otro país se te notan, ¿no? Los dejes al hablar. O sea, y a ella no le pasó. Frases mexicanas que me dan mil años de VIP. Número uno. Vergüenza robar y que te vea. Número dos. Sin miedo al éxito. Número tres. Como gorda en tobogán. Número cuatro. Hablar a calzón quitado. Número cinco. A ver si ya parió la marrana. ¿Cuál marrana? Yo ni tengo marrana. Seis. Disculpan por las palabras, pero... Tanto peo para cagar aguado. Tanto peo para cagar aguado. Y lo de a ver si pare la marrana. Ah, sí. ¿Eso qué es? La marrana es una cerda. Ya, pero a ver si pare la marrana es que tarda mucho, que tardas mucho. No sé exactamente. Pero yo hago una parecida y aquí también. ¿Qué significado tiene? Aquí debajo en comentarios, si nos los resolvéis, lo agradecemos muchísimo. Eso es. También agradecemos si os unís a la familia más sinachera de todo el internet, que es gratuito. Déjanos un like y si quieres hacerte miembro del canal, se agradece muchísimo. Nada más. Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós familia. Adiós papirrines. Sinacheros. Sinacheros. Sinacheros.